Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar del libro No Más Ventas o Selling Socks de Frank Rombascals. No Más Ventas o Selling Socks. Imagínase esto, las ventas apestan. Vender ya no funciona. Hoy te voy a hablar al respecto de eso y cómo tú puedes convertirte en un súper vendedor verdaderamente sin la necesidad de vender. No vas a tener que suplicar a nadie. No vas a tener que pedir de rodillas que nadie te compra. Si que nadie te vaya a comprar, sino al contrario, la gente te va a seguir a ti y la gente te va a decir, quiero saber más de tu producto, quiero saber más de tu servicio, quiero saber cómo tú puedes apoyarme a mí. ¿Qué te parecería eso? Que en vez de que tú persiguieras a los clientes, fueran los clientes que te hablaran a ti. Pues bueno, hoy te voy a dar los tips fundamentales de eso, pero no como dice la mayoría. No, la mayoría dice, ahora tienen que perseguirte a los clientes, pero no te enseñan cómo hacerlo. Te voy a dar tips precisos para que tú aprendas a que sea la gente la que te vea como una autoridad, la gente la que te vea como alguien que les puede ayudar, y ellos quienes decidan comprarte a ti y no tú ellos, no tú quien les venda. Y eso lo puedes aplicar en todo lo que quieras. Si quieres atraer a otra persona, por ejemplo, un socio a que trabaje contigo, si quieres atraer a una pareja incluso, puedes hacer lo que te voy a mostrar en esta transmisión de esta noche. Oye, ¿cómo atraer a los demás a que quieran trabajar contigo? A que te consideren alguien importante, a que te consideren alguien interesante, y por lo tanto no les tengas que estar preguntando, ¡Ey, ya vas a comprar! Sino que sean ellos los que te digan, ¡Ey, cómo compro! ¿Cómo pago? ¿Por dónde? Todos los días, todos los días yo recibo mensajes de alguien diciéndome, ¡Ey, cómo pago! ¿Cómo compro? ¿En dónde pago? Ya se acabó la promoción porque yo quería aprovecharla. ¿Quieres tener esa situación en tu vida? Pues bueno, escucha esta transmisión. Gracias por estar ahí conectados a todos. Osvaldo, Oralia, ¿desde dónde nos están viendo? Edwin, Nelson, Sneider, María Luisa, Nelson, Akira, Abigail, Ana Luisa, Robert. Saludos a toda la gente. ¿Desde dónde nos están viendo, señoras y señores? ¿Y para qué queremos aprender a vender? Obviamente necesitamos aprender a vender por estos señores. Por los billetes verdes, por la lechuga verde. Es que necesitas aprender a vender para poder ganar más dinero. Veamos entonces, ¿cómo hacemos para atraer a los prospectos y que las ventas no sean una frustración? En algún momento en mi equipo de ventas, las ventas fueron una frustración. Es decir, llamaban, se esforzaban y no hacían ventas. ¿Por qué? Porque las ventas se producen cuando los compradores compran, no porque los vendedores vendan. Las ventas se producen porque los compradores compran. Ellos quieren, ellos deciden gastar su dinero en tus productos y no los vendedores. Julio, primera vez que te conectas en vivo. Julio, felicitaciones, muchísimas gracias. Qué gusto que puedas conectarte por primera vez en vivo. Julio Aguirre dice desde Uruguay. ¿Es mi foto en los billetes? Así es, señores. Se trata de inspirarse. Imagínate, ¿quién puede hacer eso? Poner su foto en los billetes. Obviamente solo alguien que está tremendamente obsesionado con ayudar al mundo y con cambiar a todo el mundo. Las ventas entonces se producen cuando los compradores compran, no cuando los vendedores venden. Vender a través del método, fíjate, de llamadas o visitas espontáneas ya no da resultado. Y es una pérdida de tiempo. Vender a través de llamadas espontáneas ya no da resultado y es una pérdida de tiempo. Es decir, llamar en frío, por ejemplo. O ir a tocar la puerta de alguien y ofrecerle un producto. Puedes hacerlo, pero te va a costar muchísimo. ¿Cómo haces lo contrario? Freddy dice, primer video en vivo que también te veo. Muchísimas gracias, señores. Y felicitaciones. Felicitaciones por ser parte de esto. Esto es el Club de la Mente. Si ustedes ya han visto mis grabaciones, saben que estoy haciendo una locura, un reto obsesivo. Por leer mil libros en mil días y compartir con todos ustedes. Por eso les pido siempre que comparten la transmisión, por favor, aquí. Dale compartir, por favor. Y te mando uno de estos. Si le das compartir, te regalo uno de estos. Y le pongo mi autógrafo. Tú pagas el envío, yo pago los billetes. ¿Qué le parece? Tú pagas el envío, yo pago los billetes. Te mando uno de estos autografiado. Sí, comparte la transmisión. Pero tú pagas el envío, yo pago los billetes. Billetes, billetes. Para que te recuerdes que tienes que ser disciplinado, que tienes que ser trabajador, que tienes que ser increíble. Si quieres tener resultados extraordinarios. Fernando, también primer video en vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, los cierres de ventas con maniobras de manipulación, los métodos para superar objeciones y pequeñas tácticas que antiguamente se postulaban en las conferencias de ventas, las sesiones de capacitación y los manuales de técnicas han quedado en el pasado. En el pasado. Este tipo de cuestiones de cierres de ventas agresivos. No sé si tú alguna vez has... Tú pagas el envío, dice. Es su primera vez, Vinicio, no es cierto. Tú siempre estás aquí conectado. Yosuke, obviamente, esto se trata de un negocio. Entonces, deben de haber dos partes involucradas en eso. O yo pago el envío y tú pagas los billetes. Hagamos un trato aquí, hagamos un negocio, señores. Entonces, un negocio, así funcionan las cosas. Yo te podría decir, sí, 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 y conceder a lo que tú quieras. Pero de eso se tratan las ventas. Fíjate, eso es otro de los grandes secretos que habla en este libro de no más ventas. Las ventas apestan. ¿Por qué? Porque los vendedores regularmente, antes en el pasado, se arrodillaban, se arrodillaban a los clientes. Y decían, sí, sí, lo que usted diga. El cliente siempre tiene la razón. No tiene idea de lo que quiere. Solo quiere quejarse. Está frustrado porque la esposa le grita todo el día. Porque los niños andan como locos en la calle. Obviamente, por eso te grita el cliente. ¿Sí? ¿Por qué los dólares tienen tu cara? Señores, ¿quién le responde por qué los dólares tienen mi cara? Obviamente, obviamente, es inspiración para todos nosotros. Alquilo habitaciones para estudiantes. Aconsejame. Publicidad, 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 publicidad. Exactamente lo que dice Freddy. Si tú vas a las tiendas, no te atienden. Son ellos los que tienen que preguntar por el producto. Entonces, como te decía. Ah, no te pongas de rodillas frente a los clientes. Para nada. No te pongas de rodillas nunca. Al contrario. Tú eres el vendedor. Tú eres quien pone la manera en la cual va a funcionar esta transacción. Porque yo siempre quise tener mi propio guillete. Tú pones la manera en la que va a funcionar la transacción. Tú eres el vendedor perfecto. ¿Qué quiere el cliente? Le diseñas su programa y luego le dices cómo va a pagar. ¿Cuánto va a pagar? ¿Qué servicio le vas a proveer? Acuérdate que una venta no es yo sirvo, yo sirvo a mis clientes. No. Una venta es una negociación entre los dos. Porque cuando tú entregas un producto y a cambio recibes el dinero. Claro, tú recibes valor, dinero. Pero el cliente también recibe valor. Recibe tu producto, recibe tu información, recibe tu conocimiento. Lo que sea que estés vendiéndole. Entonces, fíjate. Muchas veces los vendedores no se animan a tener esta postura. Porque no es una actitud de soberbia para nada. Conozco vendedores soberbios. Y te lo voy a decir. No venden bien. Pero los vendedores que tienen una postura de lo mío es importante también. Venden más. Venden más. ¿Quieres vender más? Ten la postura de... Sí, no arreglar de vender al cliente durante un año. Por supuesto. Imagínate. Que cuatro millones de pesos. Cuatro millones de pesos fue la diferencia. Mexicanos. ¿Cuánto dicen dólares? Son como... 250 mil dólares, creo yo. 250 mil dólares que se hubiera podido ganar, Ana Luisa, si no hubiera... Se hubiera rodeado del cliente. ¿Sí? Y lo digo con todo el cariño. Por supuesto, tú lo sabes. Pero son 250 mil dólares en pérdidas, literalmente. ¿Por qué? Por decir, por favor, aunque sea algo, denme. ¿Sí? Y sabes, algo que debemos considerar con mucho... Y Ana Luisa lo sabe, de hecho, yo dejé ir un cliente que me pagaba 1.2 millones de dólares. 1.2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no me parecía la manera en la cual trabajaban ellos. ¿Sí? Es un cliente de bitcoins. Los bitcoins no son malos, son buenos, pero este cliente no trabajaba bien. Y estaba dispuesto a pagar 1.2 millones de dólares. Y le dije, no. ¿Por qué no me gusta cómo trabajas? No me gusta tu ética de trabajo. Entonces, somos nosotros los que ponemos los valores, los que ponemos la referencia. Ayer estaba precisamente haciendo una transmisión, un audio, en donde yo comentaba al respecto de una pregunta que le hicieron a un matemático árabe. Y le dijeron, ¿cuánto vale un ser humano? Y dijo, bueno, si tiene ética, vale 1. Si tiene... Es una buena persona, pone un 0, vale 10. Si tiene dinero, bueno, pone otro 0, vale 100. Si además de eso es agradable, bueno, pone otro 0, vale 1000. Pero no importa si es agradable, si tiene dinero, si es buena persona, pero no tiene ética, quítale el 1 y solo le quedan los 0. Eso es lo más importante, señores. Tú pones los valores en la mesa. Tú pones las decisiones en la mesa. Y siempre deben de ser las correctas. Si quieres que te respeten, sea una persona con ética, sea una persona con verdadero honor en todas las cosas que hagas. Como vendedor, debes tener honor, respeto a tus productos, respeto a tus clientes y muchísimas más cosas. Por ahí Jason dice, deberías invertir en un negocio que estoy sacando adelante. Bueno, claro, mándame un mensaje sin ningún problema. Mándenme mensajes, todos los que quieran que invierta en su negocio, mándame mensaje, preséntame tu negocio. Y bueno, preséntame cómo gano yo. Sí, obviamente, de eso se trata, señores, de eso se trata. Preséntame cómo gano yo. Yo te puedo ayudar, pero si solo tú ganas, no tiene sentido. Sí, Claudia, saludos a toda la gente. Qué bueno que están ahí conectados. Soy gran seguidor tuyo en mi negocio, vendo productos derivados de lácteos. ¿Cómo logro vender fidelizando? Dame ideas, por favor. ¿A qué te refieres con vender fidelizando? Dame más ideas. Pero claramente hay estrategias de fidelización, un poquito con manipulación, como podrás ser. Que no es manipulación, pero un poquito con técnicas de comercialización. Y es, por ejemplo, obtener precios especiales si se mantienen solo contigo. Si compran por un plazo de tiempo más largo, precios especiales. Estar en contacto con ellos hace fidelización. Darles regalos constantemente si son clientes grandes hace fidelización. Te hablé de cuatro estrategias ya. Y bueno, podemos seguir platicando aquí más y más y más estrategias. Tienes que aprender a vender, a pensar como los clientes. Ponte en los zapatos de los clientes. Lo hemos escuchado mil veces, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado esa frase? Ponte en los zapatos de los clientes. Está fenomenal la frase. La pregunta que te hago hoy es, ¿cuántas veces te pones en los zapatos de los clientes de verdad? ¿Cuántas veces te pones en los zapatos de los clientes de verdad? Yo te voy a ser bien honesto. Cuando yo hablo con un cliente, eso es lo único que a mí me preocupa. A mí no me preocupa cuánto me va a pagar, ¿sí? ¿Cuánto me voy a ganar? Eso es secundario. Claro, yo sé cuánto cuestan los productos. Los productos nuestros son los precios más altos que sean posibles. ¿Por qué? Porque producimos resultados. Entonces, no es un gasto. Es el producto más barato. Si tú produces resultados y otro cobra más barato que tú, pero no produce nada, entonces tú eres mucho más barato. Pero bueno, yo ya sé los precios de mis productos. Yo ya sé que son buenos. Pero a mí lo que más me preocupa cuando estoy hablando con alguien es, ¿cómo mi producto le va a ayudar a esta persona? Porque si no le va a ayudar, ni siquiera se lo ofrezco. Si no le va a servir, ni siquiera se lo ofrezco. No me preocupa, entonces, ¿cuánto me voy a ganar? ¿Cuánto le voy a sacar al cliente? ¿Cuánto dinero me va a dar? ¿Qué me voy a comprar con el dinero que me va a dar? Yo lo que pienso es, ¿cómo le va a servir a este cliente ese producto? ¿Va a quedar satisfecho, feliz, recomendándome, comprándome más? Y sobre todo, con su negocio prosperando o con su vida prosperando. Eso es lo que yo pienso cuando hago una venta. ¿Sí? Perfecto, dice 50-50. Gracias, señores. Gracias, el trabajo bien hecho, dice. Tengo demasiados clientes, necesito ampliar mi negocio, necesito de tu mente organizada para crecer y ser una empresa grande. Yusuke, mándame un mensaje a la fanpage, escríbeme por donde sea, contáctame. Tienes demasiados clientes. Necesito ayudarte. Necesito ayudarte, pero tienes que contactarme. Si no, ¿cómo? Freddy, saludos. Danos una técnica de entrada para que la gente no te ponga mala cara en llegar y solo a sentarte un volante cuando mucho. Señores, no repartas volantes. No repartas volantes. ¿Cuánto te cuestan los volantes? ¿Un dólar cada uno? No sé si son de colores o qué. ¿Diez centavos de dólar cada uno? ¿Cinco centavos de dólar cada uno? Ok. ¿Cuántos son efectivos? Digamos que cada volante te cuesta un centavo. ¿Sí? Un centavo de dólar. Supongamos. Y digamos que de cada mil volantes que repartes, de cada mil volantes que repartes, uno es efectivo. Estás hablando aproximadamente de 10 dólares, según, creo, para conseguir un prospecto. 10 dólares. Si tú hicieras publicidad en Facebook, podrías pagar 10 centavos de dólar para conseguir un prospecto. No repartas volantes. Haz publicidad en las redes. Si quieres saber cómo, mándame un mensaje y yo te voy a ayudar. Hacer publicidad. Nosotros conseguimos prospectos a 10 centavos, a 20, a un dólar. Pero compran productos de 100 dólares, de 300 dólares, de 500 dólares, de mil dólares. Más rentable que los bitcoins, señores. La publicidad es más rentable que los bitcoins. Porque eso solo ha durado dos años. La publicidad ha estado desde que naciste, pero no la has usado bien. ¿Qué dice Leonel? Estoy creando mi marca personal. ¿Cómo llego mejor a mi mercado con mentoría y servicios de internet para que mi cliente aplique marketing digital? Por favor, mándame un mensaje privado contigo. Tengo que hablar, Leonel, con todo el gusto del mundo. Pero, ¿cómo llego mejor a mi mercado con mentoría? Dice. Crea un gancho de marketing efectivo. Número uno. No hagas lo mismo que todos. Por favor, Leonel. ¿Quieres tener éxito? Haz lo contrario que toda la gente. ¿Sí? Lo contrario que toda la gente. Eso es lo que tienes que hacer. Porque la mayoría hace lo mismo que los demás. Y por eso nosotros vemos un montón de copias del mismo, ¿no? Coach de... Solo le cambian la palabrita, ¿no? Coach de no sé qué. Coach de no sé qué. Mentor de no sé qué. Y se inventan un montón de palabras que no son. Porque no lo son. ¿Sí? Muéstrame tu historial. Si quieres impresionar a alguien. ¿Sí? Yo, ¿qué cosas enseño? No muchas. Pero las que enseño son valiosas. ¿De dónde vino? Un millón de dólares antes de 20 años. 10 millones de dólares vendidos en 6 años. Etcétera. Llegando a más de 500 mil clientes. A más de 5 millones de personas. Etcétera, ¿no? Más de 200 conferencias. De eso es lo que tú tienes que hablar. De las cosas que has hecho. Y que haces todos los días. Totalmente diferente a los demás. Ese es el gran secreto, Leonel. Haz una propuesta, un gancho de marketing distinto. Y haz que sea grande. Piensa en grande. No pienses en, ah, bueno, la otra semana van a ser 10 prospectos. Consigue 1.000 prospectos. Multiplica por 100 las cosas que has estado trabajando. Multiplícalas por 100, Leonel. ¿Cómo hacer un super banner de publicidad para una presentación? ¿A qué te refieres, Yesenia? Diseño gráfico. ¿Quieres contactarnos? Alquimia Marketing. Puede hacer diseño gráfico para ti. Mándame un mensaje. La publicidad de las redes son más efectivas. En solo 6 meses crecí 7.000%. Por supuesto, Yusuke. Cuéntame, ¿cuál es tu negocio, Yusuke? Jimmy, saludos. Soy laboratorista dental, me recibí hace 4 años. Mi problema de los odontólogos buscan precio y no calidad. Buscan laboratorios por barato y no por bueno. ¿Cómo puedo compartir? Dice Darío. No es cierto. No todos buscan precio y no calidad. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que cobra los precios más caros. De hecho, un muy, muy, muy amigo mío es dueño de uno de los negocios de odontología más grande del país y no es el más barato, al contrario, es el más costoso que hay. Y él es el dueño del lugar de odontología más grande del país y es un súper amigo mío. Tiene como 6 lugares donde tiene como 25 odontólogos en cada lugar. Tiene una máquina de tomografías en 3D. Tres máquinas de tomografías en 3D. 150 mil dólares por cada máquina, señores. 150 mil dólares por cada una de esas máquinas traídas de Corea. Y es el que cobra más caro en todo el país. Entonces, si tú creas una marca, la gente no se va por precio, se va por marca. ¿Cuántas veces tú has visto un producto, yo no sé, un automóvil se te descompuso, y te dicen, bueno, aquí le vendo el barato, que usted tómenlo por su propia cuenta y resumen, y le vendo el alemán, ¿sí? Le vendo el alemán y le vendo el chino. ¿Cuál prefiere? Si tú tienes dinero para el alemán, vas por el alemán y dejas el chino de un lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una marca, un peso distinto. ¿Le vendo estos zapatos italianos o le vendo estos zapatos hechos en Bangladesh? ¿Cuál comprarías tú? Y no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, para nada, puede ser que sea mejor el que no te esperas, pero tú vas a ir, ah, bueno, voy a ir por el italiano en vez de por el de Bangladesh. ¿Sí? ¿Cuál prefieres? ¿Un vino hecho en Italia, en Argentina, en Chile? ¿O prefieres un vino hecho en Nueva Zelanda? ¿Sí? ¿Cuál prefieres? Entonces, crea una marca. Eso va a hacer que tengas muchos más clientes y que puedas cobrar el precio más caro posible. Nosotros cobramos los precios más elevados que nos son posibles. ¿Por qué? Porque entrega, creamos una marca y entregamos lo mejor a todo el mundo. ¿Sí? Siguiente, aumente su reconocimiento profesional y transformes en una fuente confiable de información y opinión para periodistas, medios digitales, radio, televisión. Eso te va a hacer crecer rápidamente. Que seas una personalidad pública. No importa cuál sea tu rubro, no importa cuál sea tu negocio. Si tú te conviertes en una personalidad pública, y por eso la importancia de desarrollar una marca personal fuerte y sólida, porque la gente no compra tu producto por el producto en sí. Lo compra por la marca que desarrollaste. Eso es un súper conocimiento. Usa el internet, usa YouTube, usa Instagram, usa Facebook. Para crear contenido y convertirte en la autoridad de tu negocio. Y vas a ver un crecimiento muchísimo mayor. Un crecimiento más rápido, un crecimiento más sostenible, que te llegan oportunidades inesperadas. ¿Por qué? Porque hiciste tu marca personal. Señoras, señores, este es el club de la mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos sus sueños. Te pido, por favor, que compartas la transmisión para que lleguemos a más personas, para que inspiremos a muchas más, para que el club de la mente sea el rico a quienes, señores, de leer mil libros en mil días. Otra cosa importante, faltan 60 días, 60 días para el evento, vende miles con Facebook. En la ciudad de Perú, Lima, Perú. 60 días para que aprendas a vender miles, miles con Facebook. ¿Sí? Diego, local de ventas, no, por supuesto que no. Véndelo por internet, ponlas en Amazon, ponlas en el país. Todos los países tienen un e-commerce famoso, véndelas en Facebook, muchísimo más rápido. Y sin, imagínate, un local tiene un costo de mil dólares al mes, tiene un costo de dos mil dólares al mes. Lo mínimo que te va a costar un local es 500 dólares al mes. Y además tienes que pagar publicidad, y además mobiliario, y además luz, y además agua, y además teléfono, y además empleados, y además computadoras. Si tú lo pones en internet, tu costo es ninguno, porque computadora ya tienes, luz ya pagas, agua ya pagas, teléfono ya pagas, en tu casa. Solo inviertes en publicidad. Y si tú inviertes lo que pagarías en un local en publicidad, tienes 50 mil prospectos en un mes. ¿Sí? Pero bueno, señores, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Evento en Lima, Perú. Pueden ir a la página tour, vende miles con FB. Difícil. Hubiera puesto otra, otra, otro sitio web. Te voy a conceder ese día, Gabriel con Gabriel. ¿Cómo así? Con Jürgen Klarsch. No te entiendo, Yusuke. Pero puedes ir a tour, vende miles con FB, literalmente. Si alguien lo puede poner ahí en la fanpage. Porque, eh... Ah, fantástico. Tour, vende miles con Facebook.com o mándame un mensaje a la fanpage. Y en noviembre tienes 50% de descuento. Así que aprovechalo. En noviembre tienes 50% de descuento en este fantástico evento. Única vez en la vida que se va a realizar este evento. Así que aprovechalo. Un abrazo para todos. Esto es el Club La Vente. Nos vemos en una próxima emisión mañana. Porque todos los días leo este libro. Un abrazo para todos. Nos vemos. Hasta mañana.